Ustedes no tienen idea del daño que se le puede hacer a un niño hablándole mal de la madre o del padre. ¿Qué te hizo irte entonces? Mi mamá me metió pastillas en la comida. Y no dejamos de vender así en la calle, ambulante, hasta que llegó la pandemia. Eso fue lo único que le agradecía eso. De verdad, porque no había querido. O sea, la pandemia te sacó de la calle. Yo le dije a Andrea, vámonos, vámonos. Tenemos que irnos y ya tenemos planeado nuestras cosas. Y horas antes de escaparnos, la mamá de mi mejor amiga la llama a mi mamá. Mira, yo no voy a hacer nada que esté en contra de sus voluntades. Dije, vamos a hacer esto. Vamos a enfocarnos en que salgan del albergue. Qué difícil escuchar esto, porque a mí de verdad se me... Porque yo soy mamá, mis amores. Y a mí se me... ¿Te solucionaron? No, me dijo, me encantó verte, Rolando. Te vas a llevar a tus hijas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que después de esta historia ellos están aquí sentados y recuperó a sus hijas? Después de que se las quitan. ¿Cómo pasó eso, Rolando? Bueno, mira, después de ya de seis años, de saber de ellas muy intermitentemente, pero al menos sabía que estaban vivas y entre comillas bien, porque era lo que podía saber. Sabía ya que estaban vendiendo en la calle, eso me tenía atormentado, como es lógico. No había manera de enterarme de más. Después, hace un año y pico, el año pasado, como en agosto, ellas se fueron de la casa. Julio. ¿A dónde? En julio. Nos escapamos. Se fueron, recogieron el dinero producto de su trabajo, sus teléfonos, sus documentos, sus papeles. Ellos planificaron una fuga y se fueron de la casa. Y eso ya hubo un punto en que Andrea y yo ya no sabíamos qué hacer porque era demasiada agresión física. Era muy cara verbal, psicológica, eran demasiadas cosas. Y un momento en el que explotó todo que yo... Es que Andrea siempre se... Incluso nuestras amigas cuando volvimos a ver, nos dijeron, no esperábamos de Andrea, pero de Alessandra. Alessandra nunca se pudo... O sea, a nosotros no nos entraba en la cabeza que Alessandra se escapara de la casa porque ella era mamitis total. ¿Qué te hizo irte entonces? Mi mamá me metió pastillas en la comida. Me drogó, sí. Y yo de verdad se siento horrible, por cierto. Y cuando me... Cuando ya estaba consciente, yo quería buscar ayuda porque no sabía qué hacer. Y fui con la mamá de mi mejor amiga porque se supone que tenía un entrenamiento. Y se canceló y yo dije, ok, voy a aprovechar esto. Y dice, mamá, sí, me voy a entrenar. No sabía. Y me fui a casa de mi mejor amiga que su mamá estaba un poco al tanto de la situación. Y le dije, me pasó esto, esto y esto. Me ayudó, me dijo, bañate, te voy a dar estos antibióticos, quédate tranquila. Y dormí con ella como hasta dos horas, no sé, me quedé ahí con ella. ¿Por qué te drogó tu mamá? Buenas preguntas. Lo que pasa es que mi mamá, ella tiene o tenía un problema de adicción a las pastillas. Entonces, ella obviamente no medía la cantidad de pastillas que se iba a tomar, le daba súper igual. Y ella, a raíz de que esas pastillas le hacían efectos, ella no sabía lo que hacía. Ella, se supone, ella no sabía si era bien o mal, si lo que decía, no se acordaba, no se acordaba de nada. O sea, tu mamá vivía drogada prácticamente por esas pastillas que las tomaba. Sí, ella vivía mal, exacto. Y entonces eso la llevaba a hacer cosas que capaz no deseaba o no estaban en sus planes. Y ella lo que quería era que nosotras nos sintiéramos como ella. Porque la idea de las pastillas era para las dos. Lo que pasa es que yo, eso fue en una leche, puse las pastillas en una leche. Entonces, ese día yo iba a hacer el almuerzo con leche, una pasta con leche. Y cuando yo agarro la leche, yo veo los residuos de las pastillas. Se ve la leche así como rosada, como extraña. Claro. Y entonces yo digo, ay, no. Ella se lo había tomado en el desayuno. Y yo no había más nada que comer. Bueno, no importa si se va a amargo, el almuerzo estaba encima. No sé, yo no me imaginaba eso. Y después, lo único que me acuerdo es que me intenté parar y no podía. O sea, las piernas no me daban. Y ajá, entonces ya pasó eso. Fui a casa a mi amiga y al día... Yo había llevado un termo de agua a la casa. Y ese mismo termo de agua también tenía pastillas. Y la mamá se dio cuenta de eso porque mi mejor amiga se lo tomó. ¡Guau! Terminó todo el mundo drogado. ¡Qué fuerte! La amiga se tomó eso y la mamá, ¿qué pasa con esta niña que no sé qué? Entonces me llamó, explícame qué pasa. Y yo, bueno, pasó esto. ¿De quién fue la idea de huir de la casa? En realidad, sí, de ella, pero casi siempre había sido mía. Solo que ella estaba esperando que le dijera. Exacto, porque yo no quería irme sin ella. Sí. O sea, yo decía, bueno, me voy, hago mi vida y yo resolví sola. Porque, claro, yo ya era más grande. Yo ya tenía más ideas de lo que era la vida, de resolver, de la comida, de trabajar. ¿Cuánto se llevan ustedes? Un año y medio. No, son morochas, prácticamente. Pero ella no, entonces yo dije, no, yo no la puedo dejar sola. Más que, no solo porque era mi hermana, sino porque yo no quería verla, ni a ella, ni a nadie, en esa posición. ¿Y por qué no llamaron a Rolando? Porque es que no teníamos el contacto. Y no solo eso, sino que yo, a pesar de que mi mamá, o sea, yo en ese momento pensé, no, joder, mis dos padres salieron chimbos. Porque yo igual seguía creyéndole a mi mamá. ¿Qué chimbos? ¿Qué chimbos? ¿Qué chimbos? Ah, tranquila, perdón. ¿Te lo juro? Claro, pero es que qué güefa salió la mente de un chamo. Es que, ¿sabes? Y dos papás me salieron chimbos. Pues yo hubiera pensado lo mismo. Entonces, es que en realidad, en ese momento yo no la juzgaba tampoco, porque yo decía, o sea, está mal, no puedo hacer nada. Es que en realidad, ella se medicaba porque siempre decía que no quería vivir, que no le gustaba la vida. Y más que nada era porque añoraba a sus papás y ellos se murieron cuando yo estaba muy joven. Y a mí me dolía verla así. Yo decía, ok, la entiendo, no pasa nada. Yo, a pesar de eso, igual la amo, la creo, lo que sea. Pero cuando pasó y fue de la leche, yo le dije a Andrea, vámonos, vámonos. Tenemos que irnos y ya tenemos que planear nuestras cosas. Y horas antes de escaparnos, la mamá de mi mejor amiga la llama a mi mamá. Y le dice todo. ¿Cómo es posible que le hagas daño a tus hijas y que a través de eso le hagas daño a la mía? Porque ya saben, ya sé. Claro, es con el agua del termo. Fue un pico y palo rinde por teléfono a Andrea y yo así. ¿Qué hacemos? Yo la miraba y a Andrea y yo estábamos así. Las dos estábamos paradas porque justo estábamos creo que terminando de cerrar. Andrea y yo así. Y justo mi mamá senta así al frente y empieza la llamada y ella pone a todos que y que nos hace así. Y yo, ay, y nosotras escuchando a la mamá y que oh oh. Y entonces cuando mi mamá tranca el teléfono, nos dicen que nos vamos a ir del país, que no vamos a volver a ver más nunca a todas las personas que conocemos aquí. O sea, dijo un poco de cosas que, o sea, de verdad, Andrea y yo nada más nos miramos y ya sabíamos de qué. Vámonos, vámonos. Sí, exacto. Fue esa mirada de listo. ¿Cómo se fueron? Y es que en realidad ella sabía. Yo siento que ella sabía y que él también, pero se hicieron los locos. Cuéntate. Es que, bueno, nosotras lo planeamos exactamente todo porque nosotras dijimos, bueno, vamos a guardar la ropa en el bolso. No teníamos suficientes bolsos, así que agarramos algunas bolsas. Y sí, exacto. Lo primero que le dije fue, hay que agarrar nuestra plata, el pasaporte, la cédula, todos los papeles que podíamos y sabíamos que estaban ahí, a nuestra disposición. Y bueno, creo que fue como... ¿A dónde se fueron? No, en realidad ni siquiera sabíamos a dónde. Exacto. Fue que agarramos nuestras cosas y Andrea me dijo, era el año 19 de julio del 2021, eso fue a las 12. Sí, fue a las 12, un día de la mañana. Andrea me dijo, abre la puerta y ya con todas cosas, y yo así, no podía. Yo así, abre, échala allá. Así, ella siempre fue más fría que yo cuando andaba eso, abre la puerta, corre, y no mires para atrás, así. Y Andrea es tranco, pero por atorrante, tranco la fuerza durísimo. ¿Qué hacen una chama a la medianoche en Lima? Sí, pero a nosotras no nos interesaba dónde cayéramos, o sea, por nosotros no vivimos en el parque. O sea, nosotras viven mientras no seguir con todo ese problema que teníamos en ese ámbito. Sí, exacto, era lo que no queríamos. Nos daba igual dónde durmiéramos, si comíamos o no, mientras no estuviéramos mal nosotras, pasando por eso. Y terminaron en un albergue. Es que, ah, estuvimos una semana, Andrea y yo, subsistiendo con lo que teníamos ahorrado. En la calle, en el albergue, bajo el puente, ¿dónde? Nos alquilamos una habitación, porque estuvimos como un día y medio caminando, solo caminando sin parar. Buscando a los mundos. Buscando que nos alquilara a alguien, porque en ese entonces yo tenía 17. Yo ya estaba un poquito de ser mayor de edad y yo decía, bueno, puede que alguien me acepte y me diga, bueno, dale, sí, porque ya vas a ser mayor de edad y yo te alquilo. Igual que nos siempre nos respetan. Entonces, este, bueno, nosotras... ¿Cuánto te duró el dinero para el alquiler? ¿Por qué? Bueno, es que lo pagamos de una. Nosotros no pagamos cosas de más, sino lo... No, lo esencial, que sí, una cocinita chiquita para cocinar, una ollita, pasta, arroz, cosas así que nos salieran baratos mientras conseguíamos, exacto, un trabajo. Porque también estábamos buscando un trabajo. ¿Consiguieron trabajo? No, porque estuvimos solamente una semana. Sí. Porque me entró la loquera y quise ir a casa de mi mejor amiga a reportar nuestra existencia. Y resulta que vamos y nos llama la mamá y nos dice, miren, hay que empezar a hacer las cosas bien. Yo tengo una denuncia de su mamá de secuestro. Tiene que venir la policía, usted... Ya, sí. Hay que empezar de cero, hay que hacer las cosas bien. Y Andrés y yo ya nos riramos y, bueno, no queda de otra. Y llevamos a la policía. No nos podíamos ir porque si no, ella caía presa. Exacto. O sea, sí, o sea... O sea, ¿y entonces qué hicieron? O sea... Nos fuimos con la policía. Dijimos, bueno... La policía ya no fue cinco minutos. Claro, porque mientras a la mamá era la mejor amiga de ella, no le hicieran nada. Claro. Entonces nosotros dijimos, bueno, está bien, vamos a intentar arreglarlo por lo legal. Hacer las cosas bien. No hacía lo... A toda esta que decía tu mamá de que ustedes se fueron, huyeron de la casa, de que ya no querían estar con ella. Ella dijo que nos fuimos porque nos habíamos ido a una fiesta. Dijo, bueno... Sí, bueno, eso es lo que yo más escuché. Y nos denunció por robo. También. Por los teléfonos. Por robo de nuestra propia... De sus cosas. Mano de obra. Se la planta. No, no solo eso, sino que también... Nosotras nos llevamos... Yo me llevé el teléfono porque en ese momento estaba estudiando virtual y decía, ok, me voy a ir de la casa, pero no dejo estudiar. Claro. Pero no me salió bien. Porque nos denunció por lo de los teléfonos y se nos tuve que dar ya cuando estábamos en Albaquepero. ¿Cómo te enteraste tú que ya estaban atravesando por todo eso, Rulé? Bueno... O sea, porque no tenías contacto. No, no, pero mi hijo lee en Facebook una comunicación que saca la mamá denunciando a la fiscalía, que la fiscalía la tenía secuestrada a las niñas. ¿Y el ministerio de la mujer? Al ministerio. Sí, al ministerio de la mujer. Fue una cosa, pero una cosa extrañísima. ¿Cómo? Sí, que las niñas están desaparecidas y ahora... Y entonces, no, 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 ya va. Esto no es normal. Aquí pasa algo. Entonces, después lo desmontó porque imagino yo que, claro, allá no es aquí. O sea, no es tan fácil, ¿no? Ya le habrán hablado a las orejas libre. ¿Dónde está la denuncia? ¿Qué es esto? Si sus hijas declararon esto, están aquí, están aquí, están en un albergue, las asignaron a un albergue porque no se quisieron ir con usted. Me imagino que le habrán dicho eso, pero no. Porque denunciaron el maltrato, todas las cosas ellas mismas. Pues ella vino, no, pues ahí está su mamá que las vino a buscar. Además dijo, no, a mí no me interesan las niñas. A mí lo que me interesa es que me devuelvan el dinero y los teléfonos. Eso fue lo que dijo en la jefatura. Lo dijo en frente de nosotros. O sea, no me interesan mis hijas, sino el dinero y el teléfono. Sí, eso fue lo que dijo. Sí, lo dijo en frente de nosotros. Cuando estábamos en la comisaría, nosotras estábamos, así da igual sentadas, ella izquierda y la derecha. Y ella llegó, se había hecho pestañas, cabello, uñas, se había hecho varias cosas. En una semana y la vi muy diferente. Primero es que mi hijo me alerta sobre esto, pero casi inmediatamente después de la llamada de mi hijo, me escribe por el Instagram, por el privado, me escribe esta señora, que es la mamá de sus amigas, que hasta ese momento no sabía que yo era el papá y ella pensaba que el papá era el otro señor. Y entonces, alarmada, y me escribe y nos llamamos. Y me dice, mira, Rolando, yo me acabo de enterar de esto, no sabía que tú era el papá. Y empezó a contarme todo lo que estaba pasando, las circunstancias en las que pasaron. Esas son mis hijas, yo las quiero como mis hijas, ellas me tienen como una madre. Aquí está pasando esto, esto y esto y esto. Y le digo, mira, no, yo necesito que tú me pongas en contacto inmediatamente con el albergue. Con la hermana Elsa, que es la que lleva la directora del albergue, que gracias a Dios, Dios me la... La bendiga. ¿Cómo es el apellido de ella? Calero. Calero, Elsa Calero. Increíble. La verdad es que cayó en unas manos impresionantes. Bueno, me comunico con ella, empiezo a hablar y le cuento realmente cuál es esto, y le cuento todos los antecedentes que hay en relación a esto, que es un documento público, pueden investigar, pueden ver realmente que lo que yo he dicho está plasmado ahí, no lo estoy inventando, todo lo que sucedió ahí. Entonces, empezaron ellos a hacer ese trabajo, ella también, a ella le permitieron conversar eventualmente con las niñas, eso todavía, eso ya sería como en octubre, por eso por ahí, por ese tiempo más o menos, ya tenían tres meses en el albergue. Hasta que ellos entendieron, bueno, ya me veían las redes, que tengo una familia, que tengo un proyecto de vida, y entonces empezaron a entender que lo que yo decía era lo que era. Era verdad, pues. No hay quien lo pueda refutar realmente. Pero me decían, no, sus hijas no quieren hablar contigo todavía, no importa, ni que se tomen su tiempo. Ya yo sé que por lo menos están allí. ¿Por qué no querían hablar con tu papá? Más que todo por miedo. ¿Miedo a qué? Lo que pasa es que yo estuve toda la vida creyéndome algo que no era, o sea, y ahí tampoco fue que me permití jugar mucho. Yo en ese momento estaba bloqueada totalmente, yo no sabía qué hacer, yo lo único que quería era que Andalí nos sacara, porque queríamos que esa era la única manera. Y también que, este, no sé, solamente no... Empezó, el albergue, empezó a estudiar la posibilidad de un lugar sustituto. Y la candidata, por supuesto, era esta venezolana, que es Ananí Quintero, que hoy en día es como mi hermana, otro ángel. Y su primo Javier, Javier Monasterio, que cuando estuve en Perú fue quien me movilizó por toda la ciudad, con todas las diligencias y todas las cosas. Pero bueno, Ananí me dijo que ella estaba candidatial, y yo, mira, yo no tengo la parte de poder estar, la guardia y custodia, pero es suficiente con que las saquen del albergue y que tú las tengas, y ahora nosotros nos entendemos, pues yo te ayudo a mantenerlas de aquí, las mantenemos, ya nos pondremos de acuerdo, pero que salgan de ahí. No, Rolando, yo estoy dispuesta a eso, tranquila. Entonces, pero claro, había que había un proceso, cuando se enteran de que Rolando Padilla aparece en la fiscalía, no en el albergue, en la fiscalía notifica, mira, apareció el papá de las niñas, el verdadero papá de las niñas. Entonces la fiscalía empezó a comunicarse conmigo. Y yo le dije, mira, no, yo me quiero traer a mis hijas, yo quiero tener a mis hijas, ¿qué posibilidades hay de esto? No, bueno, no, eso no es así, eso no es un tiempo, su ciudad quiere hablar con usted, y empezó el proceso. Entonces ya en febrero del año pasado tuvimos un primer encuentro, porque ya pidieron, le dijeron, mira, su ciudad, ya se quiere hablar con usted, señor Padilla. Bueno. En febrero del año pasado fue que usted quisiera hablar con usted. Sí, entonces tuvimos una primera videollamada. Y ya, bueno, ya tuve esto. Ah, ese día lo que pudo ser, y Alessandra lo que hacía era llorar y bajar la cabeza, y me decía que ella tenía vergüenza de mirarme a la cara, y le leí la pared en seco, y le dije, mira, ven acá, ven acá. Tú no eres responsable de absolutamente nada. Aquí los responsables somos los adultos. O sea, mi corazón está en cero para ti. Yo he pasado la vida amándolas y esperando este momento. ¿Ok? Entonces hablemos de aquí en adelante. Y así hablábamos cada 15 días, y fue de ahí en adelante. Y ahí empezamos a hablar, y ellas me decían que ya no querían venirse a Venezuela, que no querían venirse a Venezuela, porque Venezuela no estaba bien. Bueno, las cosas que escuchan, que ven, que saben, que se saben. Pero yo le dije, pero ustedes no van a estar mejor allá que aquí conmigo y con su familia. Entonces, no, papá, bueno, entonces yo no las quise contradecir. Mira, yo no voy a hacer nada que esté en contra de sus voluntades. Dije, vamos a hacer esto. Vamos a enfocarnos en que salgan del albergue. Y empecé entrevistas con la fiscalía, con el albergue, y eso es poco a poco. Y cada 15 días, hasta que llegó el mes de agosto, y finalmente me hacen ya una entrevista más profunda, que si estoy dispuesto, le digo, sí, yo quiero mis hijas. Entonces, bueno, nosotros le vamos a entregar a sus hijas. Tiene que venir a buscarla. Dije, sí, pero yo necesito que usted me den un documento certificado. Ese es el oficio, que me entregan el albergue y me den el expediente certificado para yo poder venir a Venezuela, revocar la pata de potestad, la guardia y custodia, y regresar a Perú a buscar a mis hijas. No, usted se las tiene que llevar. Por tierra se las llevará. Y yo, ¿cómo tú me vas a decir que me las lleve por tierra si no me estás dando un documento legal para yo poder pasar la frontera? A ver si me quitan mis hijas en la frontera. ¿Qué les pasa? Le dije. ¿Qué les pasa? O sea, eso no está bien. A todas estas, eso ocurre porque yo aparecí en febrero, me comuniqué con ellas en febrero y la mamá se enteró. Y la mamá ya tenía un viaje planificado para irse a Estados Unidos con la pareja, por trabajo, por cualquier circunstancia. Y ella no había aparecido en un tiempo. Ella la dejó en el albergue y no se ocupó más de ella hasta que se enteró que yo aparecí. Y entonces apareció. Y entonces a pedir que le entregaran a sus hijas, desesperadamente que me entreguen a mis hijas, que yo me voy de viaje, me la va a llevar, que no sé qué. Y yo le dije, mira, no sé. Ella no sé si se vaya a ir realmente. Yo no le creo nada realmente. Verifiquen eso por migración porque ella no se va a ir. O sea, ni que le mande la copia de un pasaje. Yo la verdad no creo. Pero efectivamente se fue en marzo. Ah, se fue. Tu mamá está en Estados Unidos. Sí. Ella se fue en marzo. Se fue. Se fue. Y ya no querían irse con la mamá, pero se quedaron allí. Entonces me dijeron, me te entregamos a tus hijas, no te podemos dejar. Ok. Hice todo. O sea, que visa para ir a Perú, el consulado de Perú. Se portaron una maravilla aquí. La verdad es que entendieron mi emergencia. Me ayudaron, me apoyaron. Yo expliqué todo el caso. Me fui a Perú, un domingo 4 de septiembre. Llegué el domingo. ¿El año pasado? Sí, 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 sí. Yo llegué el domingo en la tarde. Me recibió Ananí en el aeropuerto con sus niñas, que son sus amigas. Me hospedé cerquita de donde vive Ananí para estar en contacto. Conocí al primo Ananí, que es mi pana venezolano. Claro, es mi hermano, mi pana, Javier Monasterio. Bueno, a las 8 de la mañana me reuní con el abogado para poner las cosas en la mesa. A las 11 de la mañana estaba en la fiscalía. Me reuní con el equipo multidisciplinario, con el psicólogo, la trabajadora social y el abogado. Entonces, bueno, señor Padilla, ¿qué vamos a hacer entonces? Yo me voy a llevar a mis hijas, pero se las voy a llevar a Venezuela. Bueno, si me vas a dar los papeles certificados, me las puedo llevar por avión. No, es que no te le podemos dar los papeles certificados, pero que si ese es un derecho. ¿Cómo apretende usted que yo me lleve a mis hijas por las fronteras y me las pueden quitar? No estoy viendo que esto es un papel legal. Claro, a ver si te cuipan de secuestro. Bueno, o me las quitan. Claro. Cualquier cosa, ¿no? Porque tengo dos menores de edad. Bueno, ya para ese momento ya Andrea era mayor de edad. Entonces, bueno, yo veré que, bueno, pero de todos modos, para nosotros, el Estado peruano se las entregó. Yo, ok, es mi responsabilidad, digo yo. Y entonces, efectivamente, ok, me tomaron declaración y eso. Esa noche, ese mismo lunes, esa misma tarde, perdón, fui a verla por primera vez y nos encontramos por primera vez. ¿Cómo fue ese momento? Súper emotivo. No tengo que ver. No, 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 no. Eso no tiene explicado. Eso no se puede, no sé, es una cosa impresionante. A mí me dio demasiado sentimiento porque cuando la abraza tenía el mismo olor de siente, o sea, yo soy puro olor, a mí me, yo me acuerdo de las cosas por los olores. O sea, yo cuando la abraza tenía el mismo olor del carro, de él, o sea, todo. O sea, el olor, el olor de tu papá. Lo cierto es que yo, en ese momento, Anani estaba conversando con una, yo estaba conversando con la otra parte, entonces le digo a Andrea, porque es que estoy en eso, es que no, papá, nosotros no queremos ir, porque es que Venezuela y tal. Y yo intuía algo. Yo decía, ellas no se quieren venir a Venezuela, no es tanto por eso. No se quieren ir a Venezuela porque ellas no quieren entorpecer lo que yo tengo como proyecto de vida. Yo no tenía aquí. Familia, tal, no quería ser una piedra de tranca. No se quería, ya tenían. ¿Quién no quería venirse para no entorpecer tu vida aquí? Ellas dos, eso lo intuía yo. Yo decía, hay que hay algo más que quererse quedar porque sí. Pero, o sea, tú lo intuías, pero era verdad. Ustedes no querían venirse para acá para no irrumpir en la vida que ya tenía tu papá aquí, porque yo no le he echado este cuento. Rolando, no solo se consiguió ángeles en Perú, sino aquí también. Ya tú vas a ver. Un ángel de pelo amarillo que está por ahí. Muy guapo, la verdad. Con la que vamos a conversar. Ahorita, cuando cerremos esta historia, porque esta historia no se queda aquí, les cuento. Esta historia sigue, esta historia sigue. Pero necesito otro episodio para contársela. Bueno, para que tengas tiempo para el otro. Entonces, nos vimos ese lunes, hablo después con Elisanda. No, papá. Y ella me dice, no, papá, nosotros tenemos un plan. Y cuando se nos dé ese plan, nosotros te vamos a mantener cuando te has visto. Ya estás. Bueno, imagínate tú todas estas cosas. Eso pasaba todo esto en horas. Imagínate tú y yo con esta angustia de que tengo meses en esto. ¿Cuál era el plan para cuando estuviera viejo? Que ya está, según ella. O sea, estamos. Según ella. Bueno, tú eres mayor que yo. Bueno, yo no sé el plan. El plan no sé cuál es exactamente, porque ella tiene su plan. Ellas están con su tema de su fútbol. Y me encanta. Después, cuando estando allá, entiendo que además, ella estaba becando a los equipos de fútbol. Son futbolistas, entrenan, entrenan todo el tiempo. Y lo están haciendo aquí ahora también. Eso viene ahorita en la otra etapa. Ese es tu beca, ¿no? La extraño. Bueno. Entonces, ese lunes, después que las veo, me despido de ellas. Y mañana nos vemos otra vez, por supuesto. Le dije, está chévere. Ese día. Claro. Ay, ¿por qué no? Entonces, ya vamos a miércoles. Bueno, el miércoles en la mañana me paro y digo, Dios mío. No me dicen todavía qué hora me van a entregar a mis hijas. Estoy sentado con Javier en la casa de Ananí. Pero mira, Rolando. Pero ¿por qué no da adelante esa diligencia para que en la embajada, para que le arreglen los papeles a las niñas? Porque están vencidos los pasaportes, que los salvoconductos. Este. Bueno, para cuando vengas te las puedas llevar. Y yo digo, oh, pero es que no quiero irme, porque si me llaman, entonces estoy allá, van a entregar a las niñas. Vamos a darle, vamos a darle. Y me convenció. Y a las dos y media me voy para la embajada de Venezuela, en Perú. Voy con Javier, voy a la puerta. Estaba un peruano porque estaban comiendo. Entonces estaba de guardia un vigilante peruano. Pero le digo, mira, amigo, yo soy actor venezolano y tengo este problema. Tengo dos menores de edad. Me la van a entregar ahorita de la albergue a la fiscalía. Le he hecho el cuento rápido y por encima le necesito entrevistarme con alguien aquí para que me ayude a resolver el problema. Y después espere por ahí. Me pasaron. Al ratico sale el muchacho. Mire, ¿qué pasa por aquí el lobby que lo va a atender la propia consul? Entonces estoy sentado así con Javier y sale la consul con su secretario y su asistente. Y se para enfrente y me dice, hola, Rolando Padilla. ¿No te acuerdas de mí? Y entonces tenía un tapabocas. A medida que era una ex o si era una ex que te portara bien. Bueno, si hubiese sido una ex, es porque me porté bien. Pero no, tenía el tapabocas y se quita el tapabocas. Y me dice, soy yo. No la voy a mencionar. Nos conocimos hace 30 años en Barquisimeto. Cuando yo hacía publicidad, tenía 19 años. Y tú estabas vendiendo un juego de matemáticas, promocionando un juego de matemáticas educativo y tal. No puede ser que eres tú. No puede ser. Bueno, me eché a llorar como un bebé. Mira, ven acá. No vale, tranquilo, ven acá. Entonces me pasó su oficina. Nos pusimos al día. Y me le expliqué. Ahora cuéntame qué pasa. Está pasando esto, esto, esto y esto y esto. Tienen los papeles así. Tengo esto. Mira, aquí está. Sácale las copias, los pasaportes, la residencia, la tata, todo. Las partidas de nacimiento, pero todo apostillado. Yo me traje de Venezuela. Yo me llevé todo. Aquí está. Sácale el copia. Le dijo a la secretaria. ¿Quién está allá en la fiscalía? Está andando. No, ok, chévere. Entonces, pero no me quieren dar mis documentos certificados. No se preocupen. Seguimos hablando. Seguimos acá. Listo. Está todo listo. Sí, ya localizaste la posibilidad. Ok, chévere. Listo. ¿Te solucionaron todo? No, me dijo. Me encantó verte, Rolando. Te vas a llevar a tus hijas. Pero eso fue el miércoles. Pero me pasé algo del día martes en la visita del martes con ella. Cuando estoy el martes, que le vuelvo a decir, le digo a la hermana Elsa. Mira, hermana Elsa, yo quiero hablar aparte con ella. Porque yo ni tú sabes por qué no se quieren venir. Y hablo con Andrea. Ven acá, Andrea. Dime la verdad. ¿Tienen un novio aquí? ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes no se quieren volver a Venezuela. ¿Por qué no puede ser? Si aquí está su papá. Está toda su familia. Está todo el mundo allá con los pelos de punta. Esperando que ustedes regresen. Entonces, yo le dije, te voy a manipular. Sí. Le dije a Andrea, te voy a manipular. Este, te voy a poner un audio de tu hermano. Primero. Le puse un audio de Carlos Alfredo. Decía que otra gente, las que se ven, no tienen por qué estar allá. Tienen familia, que tienen su hermano mayor, que yo me ocupo, que no sé qué, que tal. Entonces, decía, aquí ya no van a estar desamparadas, ni que yo esté aquí en Estados Unidos. O sea, que no va a estar tu familia. Estás tú allá, coño. Por favor, tú tienes que tratar de que se vengan. Y había un segundo audio. Sí. Bueno, yo puedo parar aquí y traerme a la protagonista de ese segundo audio. Sí. Ok. Ok. Vamos a parar esta historia aquí. Ya saben, quedamos en Perú. Continuamos esta historia con la protagonista del audio que hizo que estas niñas estuvieran hoy aquí sentadas con su papá. Así que, bueno, continuamos esta historia. Ya saben lo que tienen que hacer. Te suscriben aquí. Por favor, comenten. Comenten lo que quieran. Sean padres, sean madres. Buenas madres, buenos padres. Eso son los que quiero aquí. Bueno, es que no creo que los malos se les ocurra ver este programa, este episodio. Se suscriben, comparten. Saben que este episodio puede ser de utilidad y el que viene va a ser más aún. Porque sí se puede. Sí se puede continuar con una historia bonita, cuando a veces los pasados no son tan buenos. Lo vemos en el próximo episodio. Este programa fue presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Aseguramos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad está en buenas manos. Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz safiro, premium y excelente. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Y prueba la nueva línea de cereales Santoni. Sabores de otro mundo. Centro Médico Docente de la Trinidad. Todas las especialidades médicas y quirúrgicas en un solo lugar. Con calidez y profesionalismo al servicio de tu salud. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacado para ti, molido o en granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Idaka, imágenes de diagnóstico avanzado. Nuestra pasión es tu salud. Colchones Regal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal, la evolución del descanso. Impulse, usamos la tecnología para hacerlo todo más fácil. Somos la nueva forma de estar en forma. Impulse, it's that easy. Cargo Élite y Cargo Élite Europa. Tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite, envía con nosotros. Bar 8, entretenimiento, buena música y la adrenalina del deporte en un solo lugar. Viaje Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias. Con Viaje Humboldt, un mundo de opciones.